Beneficios de la dieta mediterránea. La cocina mediterránea se conoce como la cocina más saludable del mundo y la dieta no se aleja demasiado debido a que se basa principalmente en verduras y frutas frescas, aceites saludables y granos integrales, así como carnes magras y mariscos. Huesos fuertes, el alto nivel de grasas saludables y el aceite de oliva proporcionan nutrientes que pueden ayudar con la densidad ósea. La evidencia científica relaciona la buena salud del corazón con ciertos alimentos como verduras, frutas, aceite de oliva y nueces. La dieta mediterránea lo tiene todo. La dieta mediterránea se trata de resaltar las grasas saludables. De acuerdo a investigaciones, el consumo de alimentos con omega 3 y grasas monoinsaturadas reduce la tasa de mortalidad por enfermedad cardíaca. Aunque el enfoque principal no es la pérdida de peso, te ayudará a perder peso de forma saludable y a mantener el peso. Alimentos frescos, cereales integrales, grasas buenas, menos azúcar y muchos líquidos junto con la actividad física. Al hacer la transición a alimentos saludables y un estilo de vida saludable, perderás peso sin causar desequilibrios en tu cuerpo. Además, se sabe que las dietas a base de plantas como la dieta mediterránea ayudan a adelgazar. Dejar de comer comida chatarra y alimentos procesados con azúcar y grasas no saludables ya es un comienzo perfecto para perder peso. Las grasas saludables que se encuentran en la dieta mediterránea son probablemente una de las claves de las tasas más bajas de presión arterial que se encuentran en las personas que siguen este patrón de alimentación. Estas grasas más saludables incluyen las grasas monoinsaturadas que se encuentran en el aceite de oliva y algunas nueces y las grasas omega 3 que se encuentran en la mayoría de los pescados. La dieta mediterránea es accesible incluso si tienes un presupuesto limitado. Las legumbres, verduras, frutas, hierbas, cereales integrales y aceite de oliva no son tan caros como parecen pero ofrecen mucha versatilidad en la cocina. La dieta mediterránea también te ayudará a preservar tu memoria y a un aumento general de tu salud cognitiva. Verduras como espinaca, brócoli y las frutas como frambuesas, cerezas y sandía tienen antioxidantes que neutralizan los radicales libres que afectan tu cerebro. Los aceites y los ácidos grasos que obtiene del omega 3 del pescado se combinan para mantener tus arterias desbloqueadas. Eso aumenta la salud de tu cerebro y reduce el riesgo de contraer enfermedades como Alzheimer y demencia. La dieta puede reducir tus niveles de insulina y hacer que te sientas cómodo. El nivel alto de azúcar en sangre puede causarte hiperactividad y un colapso posterior, pero comer comidas balanceadas con muchos granos integrales, frutas, verduras, etc. ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, lo que te permite relajarte y descansar. Dado que un componente importante de este estilo de vida es comer con la familia en la mesa, se maximiza la relajación. La dieta puede ayudarte a ser positivo, incluso cuando las cosas no van como deseas. Una vida sana hace eso. Cuando hayas ingerido suficientes alimentos para abastecerte de nutrientes, tu cuerpo lo notará. La satisfacción y la productividad mejoran tu estado de ánimo. Por un lado, aplicar la dieta correctamente te hará sentir que estás haciendo algo bueno por ti mismo y por lo tanto mejorará tu estado de ánimo en general. El pescado tiene ácidos grasos omega 3 que fortalecen la membrana de la piel y la hacen más elástica y firme. El aceite de oliva y los tomates contienen una gran cantidad de antioxidantes para proteger contra el daño cutáneo provocado por las reacciones químicas y la exposición prolongada al sol. Menor riesgo de padecer Alzheimer, Parkinson y demencia senil. Las grasas saludables que encontramos en nueces y aceite de oliva ayudan a combatir los trastornos cognitivos relacionados con la edad. Los estudios demuestran que junto con el ejercicio regular, la dieta mediterránea ayuda a disminuir el Alzheimer en un 48% y también hay un menor riesgo de derrame cerebral. La mayoría de los profesionales de la salud están de acuerdo en que la dieta mediterránea reduce el riesgo de enfermedad cardíaca ya que ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en sangre. Los alimentos ricos en antioxidantes ayudan a prevenir el cáncer como son los frijoles, frutos rojos, alcachofas, ciruelas y ciruelas pasas, manzanas, nueces y cúrcuma, canela y en general los vegetales. Previenen la mutación de células, reducen la inflamación y ralentizan el crecimiento de tumores. La dieta mediterránea también ayuda a aumentar la protección cerebrovascular frente a enfermedades como la esclerosis múltiple. Reduce el colesterol malo y aumenta el bueno gracias al consumo de pescado azul, vegetales y frutos secos. Evita un envejecimiento prematuro de las células ya que es una dieta rica en antioxidantes debido a la cantidad de vitaminas que contienen los alimentos lo que contribuye a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas y el deterioro cognitivo asociado a la edad. Mejora el funcionamiento de diversos órganos como el riñón y el corazón. La ingesta de aceite de oliva y grasas omega 3 son dos reguladores de nuestro organismo que participan activamente en la eliminación de residuos y toxinas de nuestro cuerpo, además de que previenen la aparición de cáncer de mama y de colon. Hay menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 debido a que una alimentación rica en hidratos de carbono complejos y aceite de oliva hace que los niveles de glucosa de nuestro cuerpo se regulen. Un estudio muestra que los ácidos grasos esenciales ricos en omega 3 previenen la resistencia a la insulina por lo que disminuye el riesgo de diabetes. Las legumbres, pescado, frutos secos, verduras, frutas y otros nutrientes están relacionados a una mejor mentalidad y un mejor estado de ánimo evitando la depresión. Y por último mejora la esperanza de vida. Las dietas ricas en alimentos frescos basados en plantas y grasas saludables son la mejor combinación para la longevidad.